Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Este es un nuevo vídeo de Dishonored y bueno, estamos ahora en el DLC número 3, las brujas de Bridgemore, así que vamos allá. Nueva partida. Se han encontrado una partida de pañales de Dunwall, ¿puedo usar dos progresos? Sí. Veterano, novato, élite, nuestros asesinos, o sea, un veterano. Así vio cómo lo hacía, y ahora el mundo ha enloquecido, la peste asola a la ciudad, la corrupción la pudre. Un asesino recorre las calles de noche, en busca de venganza. Los decanos han atacado mi escondite del barrio anegado, y me enfrento en un extraño duelo, por el destino del ingenio a una bruja loca, llamada Delaila. Podría decir que era mi castigo, pero sé que el mundo no castiga a los malditos. Aceptamos las consecuencias de nuestras decisiones. El resto es vacío. No será porque no me avisaron. Hace meses que maté a la emperatriz, pero parece que hace solo segundos que la oía gritar el nombre de su hija, Emily. A Corvo le cambié el rostro por la impresión, y en mi cabeza escucho la risa del forastero. ¿Vienes a saldar nuestra deuda? ¿Has pensado que quizá merecías perder a tu emperatriz? Que un hombre superior la mató. ¿Mientras tú mirabas al helado? Vamos, Corvo. Demuestra que me equivoco. ¡Vamos, Corvo! ¡Ah, que no tengo más poderes! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Yo... ¡Mierda! Tomás, ya ha regresado con la información solicitada. Te está esperando abajo. Vale, vale. Oigo... Una runa. Esta aquí, justamente abajo. Mi ballesta. Mi runa. Tirar. Tenemos un nuevo poder. Bien. Tomás ha completado su batida. Cuando hayas hablado con él, te contaré noticias que me han llegado de la prisión. He encontrado a Lizzie Stride. Aunque va a ser un poco complicado que nos preste su barco. Está en Coldridge. Por lo que dicen que ha hecho, puede que se pase mil años encerrada. Estupendo. Lizzie tiene enemigos en Coldridge. Si lo hacemos bien, nos suplicará hacer negocios con nosotros. ¿Ya estás listo? O mejor espera. Vámonos ya. Delayla no abandona la mansión Brickmoor. No tiene por qué hacerlo. Lo que significa que tendré que ir yo. La mansión está río arriba. Pasada la línea de cuarentena. Necesitaré un barco. Llevo tiempo en los bajos fondos de Dunwall. Conozco a todos. Líderes de bandas. Madans. Oficiales corruptos. Necesito a un contrabandista de confianza que conozca el río. Es un reflejo de Dunwall. O quizá de mí mismo. Que después de tantos años, Lizzie Stride sea mi mejor opción. Y Lizzie Stride está en la cárcel. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Mejoras. No tenemos nada. Favores. De Canodau. Venga, sigue. Esta misma. Comenzamos misión. Vamos a un sinistro. Con eso me llevaré al menos a la puerta principal. Parece que tendré que hablar con los guardas de la puerta. Vamos. Decano. Ya era hora, Decano. Te hemos llamado hace horas. Había un problema con la exclusión. Bien. Escucha. El incidente sucedió en la sala de interrogatorio. Cruza el patio y sigue recto. El resto es zona restringida. ¿De acuerdo? No merodees por ahí ni hables con los prisioneros. No estamos aquí para oír tus sermones. No olvides que estás en Coldrich, no en la abadía. Si te hemos llamado, has ido por algo. No tardaré en nada. Guarda. Abre la puerta. Esta máscara no engaña a un poste que está. Mandamos a terminar zonas al paredón y nadie sabe qué ha pasado en realidad. Eh, otra patrulla más contigo. Justo ahí. No tiene pérdida. Ninguno de los guardas que entró ahí me robó. Tendré cuidado. ¿Qué ha pasado aquí? Dios. Una runa. ¿Está bien atada? Vale. No parece gran cosa, ¿verdad? ¿Estás cómoda? Bueno, vamos allá. Para empezar, me vas a decir cómo lograste entrar en Dunwall Tower. ¿Te dejó entrar una de las sirvientas? ¿O fue uno de los guardas? ¿Nada? Muy bien. Cabo, usa el martillo. Eso es. El más pequeño. No sé si has sentido eso. No me gustaría romper nada. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Cómo entraste? Un momento. ¿Has oído ese pitido? ¿Qué le está pasando en la cara? ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Dispara! 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 Interesante. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Estúpida. ¿Verdad? Este... ¿El exil? Menuda mierda. ¡Este... ¡Descrucción! No, 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 no. No, 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 no. Tengo que acceder al diario. 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 ¿Crees que Corvo recorre a la ciudad enmascarado, matando a todos? Hay prisioneros sueltos en las instalaciones. El personal de Coldrick debe detener o matar a cualquiera que se encuentre en zona reflejida. ¡Ayuda! ¡Alguien escapa! ¡Guardas! ¡Rápido! ¡Alguien quiere escapar! ¿Y si está ahí? Su estado es pésimo. ¡Poneos detrás de él! Tendré que sacarla en brazos. ¿Quién eres? ¿Te has colado aquí? Escóndete y que no te vean. No quieres acabar de esto. Hay prisioneros sueltos en las instalaciones. El personal de Coldrick debe detener o matar a cualquiera que se encuentre en zona reflejida. ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Lo perdimos! ¡Mierda! ¡Estaba a punto de salir, eh! Pero como ha sonado... Deben tener alguno de estos que tiran la música esa. ¿Qué pasa si tú estabas ahí para verlo? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Te has colado aquí? Escóndete y que no te vean. No quieres acabar, coño. No lo meto en los controles de las celdas. Solo hemos sufrido. Eso. Hay prisioneros sueltos. En la instalación. ¡Es la instalación de... ¡Ah! ¡Fuego! Dios, qué balazo. ¿Y si meto el ralentí? Quizás me funcione. ¿Dónde tengo que tirar? ¿Dónde estás? Este post es un minado que no me deja pegar, ojo. ¡Apagando! ¡Nadie está tan loco como para romparse! Además, Corvo ya se ha ido. ¡No puedes partir! Cuando te encuentre no va a ser muy bonito. ¡Que venga! ¡Ah! ¡Te encontraré! ¡Se acabó! Joder, tío. El personal de Coltridge debe detener o matar a cualquiera que se encuentre... A ver... Que esto no puede ser tan bonito. Lo que pasa es que no estabas ahí para verlo. Cuando te encuentre no va a ser muy bonito. Este poste fulminante no me deja pegar. ¡Apagadlo! ¡Nadie está tan loco como para escaparse! Además, Corvo ya se ha ido. ¡Alarma! 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 Hay prisioneros sueltos en las instalaciones. El personal de Coltridge debe detener o matar a cualquiera que se encuentre en zona restricida. ¡Alarma! 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 muero muero a ver cuando te encuentre no va a ser muy bonito este poste fulminante no me deja pegar ojo apagadlo nadie está tan loco como para escaparse más ojo ya se ha ido ¿dónde estás? ¿estás por aquí? escoria sé que estás por aquí escoria hay misioneros sueltos en las instalaciones el personal de Coldridge debe detener o matar a cualquiera que se encuentre en zona restringida que se encuentre en zona restringida ¡cantar! 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 Vale. Le han dado una paliza, pero no está muerta. Ocúpate de sus heridas. Lo haré. ¿Está todo listo? En marcha. En marcha. Bueno, chavales, pues voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favorito, suscribíos y hasta la próxima. Adiós.